Se renuevan para aportar lo mejor de sí mismos a Oregón. Apaga. ¿Lo ves, Roque? ¿Lo ves? Esta gente vive en la Inopia. Te das cuenta tú de las noticias que sacan, ¿no? Pero es eso por lo menos de hace un mes. Las noticias que sacan por lo menos de hace un mes. Vamos a ver, ¿de qué han hablado hoy? Roque, hijo, despierta que te estoy haciendo una pregunta que es que nunca participas en las conversaciones. Si es que nunca participo en las conversaciones. Aunque no me extraña porque para las tontadas que dicen mejor que estés callado. Pero contestá, chico. Vamos a ver, ¿de qué han hablado hoy en las noticias que hacen? Pues han hablado... De la tontada de los siluros. De la tontada de los... De la tontada de los 200 euros de prestación y de la tontada de las prostitutas en la calle. Hombre, por favor, y ya está, y ahí se han quedado. Y ahí se han quedado, y ya está, por favor. Y para rematar la chapuza, me hablan del tema de las obras. Anda, que no les ha tocado la lotería estos con el tema de las obras. 200 programas que van a hacer con el tema de las obras. Con el tema de las obras, 200 programas que van a hacer. Hace falta tener poca vergüenza para hacer un programa de televisión y sacar noticias antiguas. Hombre, por favor, si ya nadie habla de los siluros que se cobran las palomas. Ni se habla ya de la prestación. Ni hay ya prostitutas en la calle. Sí. Prostitutas en la calle sí que hay, sí. Hombre, que si hay prostitutas en la calle, sí lo sabré yo que hay prostitutas en la calle. ¿Te lo vas a comer? Solo las veo. ¿Eh? A las prostitutas digo que solo las veo cuando voy dando vueltas por ahí con el coche. Me voy a la cama a rezar por los siluros con prestación que se comen a las prostitutas. No, no, no. ¡Ay, véru! ¡A mi alma! ¡No! 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 ¡No!